hola amigos amigas qué tal estáis bueno pues estamos en las horas con marga yo soy marga ya sabéis que en mi canal y bueno pues hoy os traigo un vídeo de productos terminados porque tengo ya la bolsa que me va a reventar y necesito quitarlo de medio cuanto antes entonces vamos vamos allá os voy a enseñar que tengo aquí mirad qué bolsa tengo una bolsa pero enorme ya que ya no sé ni dónde ponerlo entonces pues vamos allá yo voy a dar mi opinión de los productos y ya está y espero que os guste vamos a empezar bueno pues esta es una crema hidratante de aloe vera de farmacia que ya se le ha acabado a mi chico es el que la utiliza para la cara y bueno dice que no está mal pero vamos que tampoco es una maravilla no sé cuánto cuesta no llevaba el tarro es un montón de tiempo aquí ya se ha gastado y bueno pues una crema de aloe vera o normal y está normal y está tampoco es que sea la bomba tengo por aquí el ariel el ariel en cápsulas que es el que yo utilizo me encanta es cómodo no te mancha porque a mí lo yo antes era de comprar detergentes líquidos pero es que siempre se caía algo por ahí y tal y no ya desde que descubrí las cápsulas estas de ariel es que me encantan o sea y deja la ropa muy bien muy limpia y muy tal y yo yo lo que utilizo siempre el ariel el ariel que no me falte en cápsulas vamos a mí me encantan me encantan vamos a ver qué hay por aquí más el quita grasas sin espuma de limón de aroma de limón de mercadona al bosque verde mercadona a mí me encanta a mí me encanta este quita grasas yo siempre tengo una botella en casa porque te vale para todo te vale para limpiar todo el extractor de la cocina para quitar mancha de grasa de la ropa te las quita bueno le echas un poquito luego lava la ropa y es que te sale la mancha pero no no veáis o sea si no lo habéis probado probarlo porque es es buenísimo o sea es que sirve para todo yo lo paso por la encimera de la cocina le echo para el lavavajillas así por por fuera para la lavadora para el microondas yo lo utilizo para todo y es que es buenísimo es buenísimo para el horno también me vale para todo o sea yo ya desde luego no quiero otro quita grasas me encanta este me encanta es sin espuma lo hay también con espuma yo con espuma no lo suelo comprar yo este es el que utilizo eso la lavadora lo que se oye por ahí no os asustéis que no están taladrando nada en la lavadora este es un champú regenerante evolúder esto lo compré de color para cabellos teñidos lo compré de primor que ya se me ha terminado y bueno es así transparente un champú normal y corriente yo prefiero el el vive el el vive lo prefiero más que este pero bueno un champú normal y corriente que te mantiene el color que a mí no me va a tener el color este ni santo cristo pero bueno que un champú que ni fu ni fa ni blanco ni negro ni pero que vamos que no me ha gustado demasiado y no no repito no le voy a volver a comprar porque no me ha gustado demasiado así que vamos con un chapú seco o lice volumen bueno pues este le compré de mercadona un champú seco yo tenía mucha curiosidad por probar un champú seco no me ha gustado nada no me ha gustado nada o sea zona y me ha haciendo una una porquería así hablando en plata yo lo siento mucho y no me ha gustado es un spray lo tienes que agitar dártelo poner así como si fuera laca y pone aquí que no mancha ni nada de nada que va a mí me puso todo blanco o sea el jersey que tenía me lo dejó todo blanco que parecía que llevaba harina que me había echado harina pues a mí no me ha gustado nada luego el pelo me lo dejó como estropajoso estropajoso y muchísimo volumen de por sí que a mí no me gusta el volumen en el pelo bueno pues esto también me ha gustado nada ni vuelvo a comprarlo ni lo recomiendo ni nada que a quien le vaya bien perfecto a mí no me va bien para mi pelo no me ha gustado nada pero nada y luego pone que se elimina con el cepillado bueno se elimina pero luego te sale una cantidad de caspa por lo menos a mí que no que he dicho no lo vuelva a utilizar en mi vida y no está ni gastado el bote y lo voy a tirar porque es que no quiero ni verlo es así yo soy muy sincera yo digo mi opinión yo sé que habrá gente que a lo mejor le vaya bien y diga lo que está diciendo está bueno yo doy mi opinión yo los vídeos no lo voy a hacer para engañar a nadie yo doy mi opinión de las cosas cuando una cosa me gusta lo digo cuando no también porque no quiero dar falsos testimonios de una cosa que esté diciendo yo que esto va bien y luego lo probáis vosotros decir pues vaya para gustos los colores y todo el mundo no tenemos la misma piel ni el mismo pelo y no nos va bien lo mismo entonces a mí no me ha gustado y ya está este es el agua stilin de mercadona también que esto es pues como una especie de gomina pero es más liquidito y bueno esto pues bueno no está mal pero vamos yo lo utilizaba cuando tenía el pelo más corto que tenía la patilla así corta y me lo daba así en la patilla para darle forma y tal y bueno que lo volveré a comprar algún día pues a lo mejor sí pero de momento no un producto que ni fun y fa y bueno aparte voy a decir una cosa yo los champús de mercadona no me gusta ninguno de los que he probado aquí tengo a ver es que no sé dónde está bueno ahora os cuento de los champús el fregazuelo de flor de cerezo de mercadona bueno me encanta me encanta es mi fregazuelo favorito ya os lo he dicho en otros vídeos a mí me encanta el olor me dura todo el día pero todo el día me dura el olor este y me encanta me encanta este fregazuelos y ya no quiero otro le recomiendo si lo vuelvo a comprar pues siempre que me hace falta siempre tiro de fe el gel de vc de lejía desinfectante de mercadona de bosque verde bueno pues yo este lo utilizo todos todos los días para limpiar los baños yo he hecho un poquito en la taza del váter y luego un poquito en la escobita pero como es un poquito de espeso yo lo que he hecho para la escobita lo he hecho un poquito de agua para que no sea tan espeso y si me gusta y lo vuelvo a comprar siempre y lo utilizo todos los días y va bien o sea que sí que es una cosa que sí estas son las bolsas zip congelación sacos de mercadona bueno pues yo esta bolsa las utilizo para congelar y son estupendas llevan el cierre este zip y son muy seguras y yo como para otras cosas también las utilizo y muy buenas ya se me han terminado tengo que comprar porque siempre me gusta tener para congelar algo para meter en cualquier cosa porque ahí va muy seguro va bien cerradito y si están muy bien estas bolsitas lejía detergente desinfectante dos litros de mercadona bueno pues es mi lejía favorita me gusta mucho huele muy bien no huele a lejía lejía limpia muy bien desinfecta yo creo que también pero yo lo utilizo también todos los días he hecho un chorrín en el cubo del agua de fregar el suelo y me gusta mucho esta lejía es mi favorita de mercadona me gusta un montón la recomiendo y la vuelvo a comprar siempre la crema de aceite de oliva del cuerpo de mercadona bueno pues yo esta crema no me puede faltar yo siempre que me ducho cuando salgo de la ducha me la doy sea invierno verano o sea lo que sea yo me la doy prácticamente a diario y es buenísima es buenísima esta crema o sea te deja la piel suave suave huele muy bien una textura muy muy buena y me encanta me encanta es súper barata creo que vale 1 con 25 una cosa así y muy buena yo la vuelvo a comprar siempre siempre la tengo ahí porque he probado otras pero no me gustan esa es la que me gusta el desinfectante multiusos de acevi pues vuelvo a decir lo mismo que con equita grasas que yo esto lo utilizo pero solamente para los baños aunque aquí pone que también para la cocina a veces lo utiliza y también va muy bien pues bueno yo esto lo utilizo todos los días en los baños y huele muy bien de limpia muy bien y yo creo que es muy buen desinfectante y yo siempre siempre a diario lo utilizo y se me gasta uno y compra otro y así porque es muy buen muy buen limpiador que tenemos más por aquí el ambientador el mystery bueno pues este me encanta es el ambientador que me gusta de mercadona huele muy bien es un perfume muy bueno lo que pasa es que no dura mucho es el inconveniente que yo le pongo que no dura demasiado o sea lo echas pero no dura demasiado el olor pero bueno en el momento que lo estás echando deja un olorcito que da gusto y si le vuelvo a comprar un montón de veces esto que es bueno pues esto es un rollo gigante de cocina doble capa absorbente los rollos estos grandes de para la cocina que yo los utilizo mucho y bueno pues es muy buen papel es un papel muy resistente y yo para limpiar o así cualquier cosa de la cocina muy bien estupendo me gusta mucho las pastillas todo en uno para el lavavajillas de mercadona bueno pues son bastante buenas no son como el fire y ni otras marcas conocidas pero son bastante buenas porque la de día una vez que las compré la pastilla de lavavajillas de día no no me hacen demasiada gracia me gustan más éstas y sale bastante económico te trae 26 pastillas y bueno pues están bien también toallitas desmaquillantes sensitive bonte estas son del supermercado día pues unas toallitas para desmaquillarte normales y corrientes no tienen misterio ninguno las coges te desmaquillas y ya está ni malas ni buenas pues normales el gel tulipán negro fresa y cereza bueno pues este gel porque queréis que os diga es un gel bueno huele muy bien pero lo que no me gusta de este gel es que es muy pastoso es demasiado espeso y no me gusta demasiado por eso porque es muy espeso que le volverá a comprar no lo sé esto lo pedí de primor y no no sé si voy a volver a comprarlo porque mi favorito es el de fresa y nata es el que más me gusta sin duda y luego el de chuches uno que huele a chuches que es de color molado son los que más me gustan este la única pega que le pongo que es como muy pastoso y a mí lo las cosas que son demasiado pastosas no no me gustan entonces pues bueno está bien pero prefiero el otro el desodorante 48 horas perfume fashion afrutado de mercadona este es mi favorito porque a mí los desodorantes estos de spray no me gustan no me gustan me dan picores sea de la marca que sea he probado un montón todos me dan picores no sé por qué será sin embargo con estos de rolón nada no me dan picores ni nada 48 horas a mí no me dura 48 horas pero es el que más me gusta y es el que siempre compro porque me encanta huele muy bien y es el que me gusta una pasta dental es que está en mi perro y de vez en cuando le miro porque no hace nada más que mirarme como diciendo que hace ésta pero bueno la pasta de dientes fluocaril previene la caries este es el que usa mi chico ya le va bastante bien ha ido hace poco al dentista no sabemos si es por la pasta hasta de dientes o por qué pero pero no tenía ninguna caries entonces a él le gusta lleva ya tiempo utilizándolo y le gusta y es el que se compra y le va muy bien así que pues bueno si le va bien pues no hay más que decir esta es la crema de manos el 5% de urea eucerin pues bueno una crema de manos lo compramos de la farmacia venían 22 botecitos no tiene mi chico y otro yo que que ya se me ha gastado y bueno pues está bien yo toda la noche me doy crema sobre todo cuando ha hecho este frío polar cuando la filomena y todo esto el frío ese tremendo que hizo yo me lo daba y me me iba bastante bien la crema así que bueno está bien la crema está esto es una mascarilla de arcilla o de barro de mercadona creo que valen un euro estos sobrecitos y muy bien me gusta de vez en cuando me gusta dame alguna mascarilla para la cara y la verdad que si ya lo había comprado en otra ocasión y me gusta está bastante bien crema contorno de ojos ácido y alurónico atenúa bolsas y ojeras bueno pues esto lo he comprado hace poco lo he usado ya tres o cuatro veces y la verdad que no me va mal de momento no no es que note que me ha quitado nada ni que me haya atenuado nada porque llevo un poco días utilizándolo pero por lo menos no me escuecen los ojos así que bueno de momento bien ya veremos cuando lo vaya utilizando más si me hace algo no ya os lo contaré ahora sí ahora vamos con los famosos champús de mercadona que tengo este y el acondicionador este es el champú y este es el acondicionador bueno pues este champú pros y contras lo bueno de este champú que huele muy bien lo que está lavando el pelo y huele muy bien es verde citó su color verde citó huele muy bien y tal y bueno el champú tiene un pase no es que me me encante pero bueno tiene un pase pero el acondicionador madre mía esto es pasta pura pero pasta pura o sea es que es que no sale ni del bote o sea le tengo que quitar la tapa y echarlo así porque es que no sale echarle agua para que salga un poco porque se forma una pasta que bueno y te lo das luego no es que te quede muy mal el pelo pero vamos que no que no me convence a mí yo otro champú que utilizado de mercadona no me ha gustado ninguno hasta ahora de los que utilizado no me han gustado ningún champú ni ninguna acondicionado de mercadona yo no sé que tienen camino me van bien no me van bien no me gustan esto ya ya digo que el champú tiene un pase aún así no lo vuelvo a comprar pero es que esto es que esto es una pasta ahí que bueno parece que te está dando ahí yo que sé yo que sé que no que no yo no lo recomiendo ni lo vuelvo a comprar más a mí por lo que sea no me van y esto es de la misma marca esto es para después del lavado que te lo da para que te alise el pelo y tal y al principio me iba muy bien porque así hice un vídeo mostrando mis productos capilares lo que como me cuidaba yo el pelo y tal y a lo primero muy bien pues ya las últimas veces que me lo di muy mal muy mal porque me me quedaba pegajoso el pelo me quedaba muy pegajoso y dije no lo quiero más no lo quiero más y no lo no no lo vuelvo a repetir ni lo quiero porque me dejó el pelo muy pegajoso partía que no me lo había lavado y bueno fatal entonces ya lo repito más este es el papel higiénico doble rollo seis unidades compacto de bosque verde de mercadona pues un papel muy bueno de dos capas muy resistente y dura más que los normales y si lo sigo comprando porque me gusta mucho ese papel esto que las servilletas tiene unidades servilletas suaves de dos capas muy buenas creo que cuestan un euro y muy buenas son salen bastante bien estas servilletas esta es mi pasta de dientes bitis encías yo la que utilizo porque yo tengo un problema de encías que me sangran y tal y la dentista me recomendó esta pasta de dientes que siempre utilizará esto y bueno me va bastante bien para mis encías y eso me va bastante bien entonces pues sí la sigo comprando la utiliza a diario y bien ahora vamos con otro producto que no me ha gustado nada pero nada cero patatero contorno de ojos luz caberra efecto lifting de mercadona bueno pues yo esto lo tengo casi entero porque no lo he terminado de usar porque no me gusta no me gusta me lo di el primer día parecía que muy bien pero me lo seguí dando más días y bueno los ojos me lloraban me escocían estaba todo el día con los ojos así del escozor que tenía y ya me di cuenta que era de esto de este contorno de ojos así como os he dicho que el otro de momento bien este fatal este fatal ni lo recomiendo ni lo vuelvo a comprar lo siento mucho vais a decir que soy que soy muy protestona o que estoy muy negacionalista o que esto vital pero es que yo no voy a engañar a mí estas cosas no me han ido bien así como digo que los productos de limpieza de mercadona me encantan productos de higiene algunos todos no yo esto fatal 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 y ya voy a terminar con una muestre cita de una crema que creo que no sé si eran de primor o no se lo tenía y hace tiempo y ya las he gastado esta de olay esta es una crema facial regenera no sé qué light no sé qué bueno pues esta crema es buenísima esta crema es buenísima o sea yo me la di y una suavidad me quedó la cara bueno estoy mirando a mi perro que está por ahí y es lo que estoy mirando que diréis que estoy mirando mucho para allá pero es que ya ya le va tocando la hora de la comida y ya me está mirando bueno pues esta crema es muy buena y si las la compraré por supuesto alguna vez la compraré lo que estas cremas son caras pero son muy buenas en cambio esta de bioterm blue therapy me vitalice de ahí a mí fatal no me ha gustado nada o sea de un color como veis yo me la di partía que me estaba dando base de maquillaje y no me gustó nada no me gustó nada esta crema ni la muestra y vamos con comprar el tarro menos o sea que no me ha gustado nada así como la de olay me ha encantado está nada está no me ha gustado así que ya está que este es mi vídeo que es mi opinión espero que os haya gustado y si me aportáis alguna idea de alguna cosa que queréis que pruebe alguna crema un tampu alguna cosa se me está subiendo por aquí porque es que como no hago caso mirale 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 cómo está ya saludos saludos a la gente di hola soy toby que nada que este es el vídeo de hoy que os cuidéis mucho que gracias por verme que os mando un beso muy grande y nada que si me queréis dejar algún comentario de algún producto que queréis que pruebe yo encantada de la vida y luego doy mi opinión besito adiós